Un grupo de maestros que pertenecen al Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras protestaron este día frente a la Secretaría de Finanzas, demandando el pago atrasado de sus vacaciones, así como otros beneficios incumplidos, así lo afirmó Giovanni Cuello, Secretario de Finanzas del COPE. Demandamos que el gobierno nos pague inmediatamente nuestras vacaciones porque es un derecho que está en el Estatuto del Docente. También exigimos que se paguen la deuda histórica al Magisterio desde el 2011 a la fecha. También exigimos que se le pague a todos aquellos docentes que fueron despedidos, se paguen las complementarias de vacaciones de Aguinaldo y del mes de diciembre. El Secretario de Educación, Arnaldo Hueso, se pronunció en relación a las exigencias de los docentes. Que las vacaciones serán pagadas, como ha ocurrido en todos los últimos años desde el 2013, en este mes de enero del 2021. Para Ledy Vargas, miembro de este colegio magisterial, la situación que enfrentan es muy crítica, y no solo ellos, se han visto afectados también sus familias. Desde que empezó la crisis de la pandemia, la educación ha sido la sacrificada. Nos han atrasado el sueldo cada mes, 20, 30 días. Y nosotros debemos ser conscientes y esperar, pero los bancos no son conscientes. Los bancos nos atacan con intereses, caemos en mora, nos mandan a la sentada de riesgo. Por otra parte, Marta Izaguirre se queja de la acción del gobierno para hacerles efectivos sus pagos, beneficio que han ganado cumpliendo su trabajo. Como profesores, conscientes de que este gobierno es ineficiente en respecto a este tema. Los maestros esperan que este pago de vacaciones y otras deudas que se tienen sea efectivo a partir de este mes de enero, ya que se adeuda desde el mes de octubre. Desde Subiapa Medios Sinotifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Suya Pavanegas.